que lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal se filtra un vídeo de un grito guá en la cárcel se lo voy a mostrar más adelante mi gente recuerden que un grito guá solamente le han cantado dos meses de prisión o sea entre dos meses se va a saber si le van a cantar años a un grito guá o lo van a dejar en libertad muchos dicen que un grito guá lo que lo están poniendo a prueba para que se esté tranquilo ya que un grito guá cayó preso porque su vez dijo que sí que fue el que estuvo en el accidente donde murió una persona y por eso tienen un grito guá trancado pero bueno mi gente no hay que quitarle méritos a un grito guá tampoco porque es uno de los más pegados ahora mismo con el tema me la subió también con el mismo tema que tiene con la es del que se llama tanque dado y hay que saber que un grito guá venía con un nuevo tema una la si pero fina que ese tema lo están esperando todo que está bastante duro y miren por lo que pasó un grito guá cae preso y ahora no va a poder lanzar ese tema para diciembre o quizás nadie sabe si lancen el audio así de un grito guá dime en los comentarios mi gente que usted opina del todo mes que le han cantado a un grito guá miren el vídeo ahora de un grito guá en la cárcel como vieron ahí mi gente un grito guá está muy feliz de la vida preso un grito web como dicen un grito no lo mata nadie cogiendo los rulings allá en prisión bueno mi gente que les digo de un grito guá vamos a esperar este caso de un grito a ver qué va a pasar con un grito si va a durar más tiempo preso o le van a dar su libertad y bueno por último mi gente un grito guá ha dicho que en esta situación lo han dejado solo su equipo de trabajo sería que un grito guá le está tirando puya a roche rd diciendo que roche rd ahora en su peor momento no está con él aunque vemos lo feliz que está un grito en la cárcel hay que saber que está preso como quiera por más que digan un grito hace lo que quiera ya es preso que está de ahí no puede salir y no es lo mismo estar preso que está libre bueno mi gente ya les dije suscríbanse al canal y active la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en género urbano